Gobierno de Datos en Recursos Humanos, Semana 1 Como habíamos mencionado anteriormente, el tratamiento de los datos dentro de recursos humanos debe seguir un lineamiento establecido para poder gestionarlos de forma adecuada como en cualquier otra área de las organizaciones. Si tomamos en cuenta los macroprocesos de recursos humanos en base al ciclo de vida del colaborador, vamos a entender que por cada uno de los macroprocesos va a gestionarse data de una forma diferente. Vamos a tener procedimientos y lineamientos asociados al Data Entry o ingreso de datos, vamos a tener lineamientos establecidos para la transformación y actualización de los datos e incluso vamos a tener lineamientos para poder saber cómo hacer uso de esos datos y de qué forma deben estar disponibles para su consumo para poder realizar People Analytics. ¿Por qué es importante contar con un modelo de gobierno de datos en departamentos como Recursos Humanos? Recursos humanos, tan igual a otras áreas de negocio dentro de las organizaciones, van a requerir nutrir sus modelos analíticos a medida que pasa el tiempo con mayor cantidad de variables. Es por esa razón de que deben habilitarse canales de captación de nuevos datos desde los diferentes frentes como selección, comunicación interna, capacitación, aprendizaje, desempeño y talento, entre otros. Debemos contar con una estrategia planificada para poder integrar esos nuevos datos de una forma sistemática y ordenada y poderlos incluir como nuevas variables en los modelos analíticos que se vayan a preparar. Existe un framework que sugiere un modelo eficiente de gobernanza de datos, no solamente aplicado en áreas de recursos humanos, sino también aplicado a las diferentes áreas de las organizaciones. Este framework es conocido como el DAMA, sus siglas Data Management. Estos lineamientos tienen por objetivo poder asegurar que se pueda gestionar el dato de una forma eficiente, buscando su conformidad o validez, buscando su completitud, buscando consistencia, prontitud, que los datos sean trazables, que sean exactos, que estén disponibles y sobre todo que sean únicos. El framework del DAMA sugiere de que puede existir roles establecidos dentro de la gobernanza de los datos en recursos humanos. Estos roles están trabajando dentro de los macro procesos de recursos humanos y conocen bien el tratamiento y la naturaleza de sus datos. Es importante poder mantener dentro de la estrategia de gobernanza de los datos muy en claro la participación y la responsabilidad de cada uno de estos owners, pues la idea es que puedan estar conectados con la estrategia del gobierno del dato y de esta forma poder asegurar que los proyectos de People Analytics van a poder tener de respaldo una eficiente gestión de los datos. Cada uno de los lineamientos sugeridos por el DAMA implica una coordinación conjunta del equipo de trabajo que va a hacer posible la gobernanza de los datos. Así como existen owners, dueños de los datos por cada uno de los macro procesos que gestionan o que lideran, van a existir roles que van a poder asegurar la administración y el management de los procedimientos sugeridos por el framework. Tenemos un consejo de gobierno de datos, tenemos a un Head of Data, a Data Owners, Data Stewards y Data Users. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos roles que componen la gobernanza de los datos dentro de recursos humanos e incluso dentro de las organizaciones van a poder asegurar en conjunto que los datos van a ser tratados de forma adecuada y sobre todo van a seguir un lineamiento determinado que va a poder asegurar en el tiempo una eficiente analítica de datos no solo dentro de recursos humanos, sino también en áreas de negocio donde usen datos desde recursos humanos. Es importante también tener en cuenta de que se entiende que una estrategia de gobierno de datos es más sugerida cuando se habla de grandes volúmenes de información. Y es cierto, sin embargo, en recursos humanos podemos también tener gran cantidad de datos, no llegar a los términos relacionados al Big Data, quizás más asociados al Small Data, porque finalmente hacemos análisis de una porción de datos que seleccionamos. Entonces, sí es importante tener en cuenta que a pesar de que hablemos de una población finita a evaluar, a estudiar, aún así se requiere de un esfuerzo y entendimiento para poder aplicar una estrategia de gobierno de datos. Porque solo de esta forma vamos a hacer posible que en el tiempo, la gestión, la calidad, unicidad y disponibilidad de los datos sea accesible para poder ser consumidos para los proyectos de BIPOLE Analytics. Entonces, aplicar de forma adecuada el framework del DAMA va a poder asegurar que el dato sea exacto, consistente, completo, único, válido, que esté disponible y trazable. Y de esta forma podríamos asegurar finalmente que hay un alto nivel de calidad de los datos, el cual va a ser un habilitador para que los resultados al implementar BIPOLE Analytics sean totalmente aceptados.